La enigmática psique canina, descifrando el enigma de cinco razas caninas supuestamente peligrosas. En mi venerado papel de avesado maestro del reino canino, venerable custodio del arte de la cría durante dos veintenas y un par de años, disierno la imperiosa necesidad de embarcarme en un discurso que evoca perenemente un tumultuoso mar de disensiones dentro del santuario de los aficionados amantes de los perros, las inescrutables razas peligrosas. Esta empresa es una formidable odisea por los laberínticos caminos de la comprensión, en la que se pide un reconocimiento introspectivo de que el tapiz del comportamiento de un perro es un mosaico artístico compuesto principalmente por las teselaciones de la crianza y el entorno, en el que la urdimbre de la genética no es más que un mero filamento. En este tratado, recorreremos los serpenteantes afluentes de cinco razas perennemente envueltas en el manto de la supuesta peligrosidad, desplegando las intrincadas capas del mito que las envuelven y dejando al descubierto su verdadera esencia. Pitbull Terrier Perplejidad, bajo la apariencia de una fachada imponente, el Pitbull Terrier se revela como un fascinante claroscuro de complejidad. En los anales de su linaje histórico, discernimos un fascinante tapiz tejido con hilos tan diversos como la tenacidad en el derribo de toros y la destreza en el pastoreo. Rebosante, es una raza dotada de una fuerza prodigiosa y una agilidad sin igual, una encarnación del dinamismo cinético encerrado en un poderoso físico. Sin embargo, paradójicamente, su afecto efervescente y su lealtad inquebrantable hacia sus guardianes humanos forman una dicotomía caleidoscópica con su desafortunada notoriedad en los ignominiosos anales de las peleas de perros. Rattweiler Perplejidad, el Rattweiler, un dechado de protección y lealtad inquebrantable, oculta una complejidad más sutil dentro de su regio semblante. Creados originalmente como pastores y guardianes vigilantes, su linaje teje una saga repleta de matices de versatilidad. Robustez, esta magnífica raza, con su imponente presencia física, a menudo malinterpretada, guarda un tierno corazón bajo su musculoso exterior. Una socialización adecuada y un adiestramiento meticuloso son las claves que abren su verdadera esencia, desvelando a un gigante apacible y a un confidente inquebrantable. Pastor alemán Perplejidad, el pastor alemán, un polímata entre los entendidos caninos, exhibe su destreza intelectual y su adaptabilidad con un aire de sofisticación. Desde su distinguido servicio como la vanguardia de los canueve de la policía hasta su papel de luminaria en los salones sagrados de los virtuosos de la búsqueda y el rescate, dirige una orquesta de versatilidad. Ráfaga, en su enfoque láser y su dedicación inquebrantable, se puede percibir un barniz de beligerancia. Sin embargo, bajo esta enigmática superficie, alberga una capacidad de obediencia que rosa lo divino y una sensibilidad sintonizada con la intrincada sinfonía de las necesidades de su contraparte humana. Doberman-Pinscher Perplejidad, el Doberman-Pinscher, encarnación de la musculatura esbelta, se envuelve en capas de identidad polifacética. Su génesis como formidable sentinela se transforma sin esfuerzo en el papel de un compañero ardiente y devoto. Rebosante, una gracia sinuosa y un comportamiento vigilante pueden ofuscar su verdadera naturaleza, tejiendo un tapiz de ideas falsas. Sin embargo, oculta una notable aptitud para la obediencia y una sensibilidad casi asombrosa a la paleta de matices de las necesidades de su contraparte humana. Akite, Perplejidad, el Akite, una raza arraigada en las sagradas tradiciones de Japón, emana un aura regia de lealtad y valor. En el teatro de la historia, ha desempeñado papeles tan diversos como el de cazador implacable o el de sentinela solemne de los hogares humanos. Robustez, una fachada de digna reticencia se presta a menudo a la idea errónea de distanciamiento. Sin embargo, bajo esta fachada, guarda una lealtad inquebrantable hacia los suyos. Sometido al crisol de la socialización adecuada, se revela como un espléndido compañero, leal más allá de los límites de las meras palabras. Dentro del intrincado mosaico de razas caninas, la fácil caracterización de alguna como intrínsecamente peligrosa es un reduccionismo que simplifica en exceso la intrincada red de influencias tejida por el entorno de crianza y la mano orientadora de la educación. Como sabio criador, afirmo fervientemente que no es la raza sino la educación y la tutela lo que forja principalmente la disposición de un perro. En lugar de denigrar a determinadas razas, defendamos la causa de una administración canina concienzuda, en la que el adiestramiento, la socialización y la propiedad responsable sean la verdadera égida que garantice que todos los perros, independientemente de la nomenclatura de su raza, se conviertan en compañeros inigualables y benignos.